muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más coromon vamos a continuar por donde lo dejamos el último día que teníamos que hacer hoy encuentra un mino lo haremos más libros para mí entrega de baslet 2 los tengo los tengo ahí los tengo depositar es que los tengo chaval 11 a ver javi silva y jesulli a ver retirar retirar vale ahora venga por ello voy a ir a entregarlo para el lector del potencial evidentemente ha encontrado algún siempre claro este perfecto muchas gracias muy buen uso o ese era el último muchas gracias por tu esfuerzo por favor acepta estos objetos como recompensa seguro que te serán de ayuda disco temor creo que me ha dado esa mierda me ha dado ropa especial tú te crees que yo me ha gastado gemas en eso tú eres tonto a ver spinner curativo puede atraer el cromón herido si lo lleva hombre lo que es incrementa el poder de habilidad al utilizar un ataque de tipo eléctrico eléctrico lector de combate el potencial vale pues no 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 me han dado nada creo que buscas tengo que buscar a tomás alba ediso que es el que se han llevado no a nicolai ah pero estos no estaban estos son los que han muerto no ah vale espérate y donde está voy a rayar como que ripcord retirar y que zuli coño vale ok este me interesa este me interesa este me interesa pila de hecho este lo liberamos es que este estaría muy tocho intercambiar porque lo voy a intercambiar a ver eeeh 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 lo siento pero es que me gusta mucho más a ver a ver eeeh 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 Muy bien, vamos al lío, ¿no? Vale, siguientes misiones, chavales Carretera rocosa, submultai Muchísimo, güey Ya veremos, a ver Si encuentra un minu Tendría que capturar a otro No sé si me puedo teletransportar ahora Y me quiero dejar las misiones hechas Hay minos aquí Voy a teletransportar Me voy a teletransportar Voy a ver si cazo un minos Se lo doy a este tío Eh, mira lo que hay aquí Tía, que cojo tres, ¿eh? Vale, a ver, una cosa importante A ver, está el de los libros primero Mi compañero lector Recibo un mensaje Bien, encontré más libros que pueden interesarte Verás derrota a la Jebedia otra vez Yo oí que estás listo para la revancha Sí, llévatelo, por favor Manual de estado Manual de habilidades Manual de rasgos Manual del clima Joder A ver, chavales Es que me puede dar algo muy interesante Es que me dio un repartir experiencia Es que creo que Creo que me lo voy a Vamos a leernoslo Tranquilamente Y por eso aprendemos todos Estados Puede causar Entorpeciéndolo Este manual describirá en detalle Los efectos que estos estados tienen en los coromones Vale Los coromones se recuperarán de cualquier estado Después de cuatro batallas Incluida en la batalla en la que se aplicó el estado Quemadura Reciben poco daño cada turno Y su ataque especial Se reduce en un 30% Debido al dolor Se inquieta Y aumenta su velocidad Para intentar acabar la batalla lo más pronto posible Un choque eléctrico puede causar parálisis Esto hace que no pueda moverse de vez en cuando Afectados también sufren una disminución de velocidad Dado que la electricidad que recorre su cuerpo También afecta a su músculo Maldito Pueden romperse El maldito invertirá todos los cambios positivos de las estadísticas Haciendo lo contrario de su efecto previsto Los cambios de estadísticas Que ya son negativos No cambiarán Necesito un antídoto cuanto antes El menino que le corre por la brana Es que el coromón pierda un poco de PV y PE cada turno Y reduzca su ataque en un 30% Si el veneno no es curado El coromón perderá todos sus PV Dentro de 16 turnos Los coromón de arena Parecen ser inmunes a esta condición Puedo gastar sonoliento Mejor alimentarlo con un pastel de coffee rápido Porque cada golpe Tu coromón será un golpe crítico Tu coromón también verá reducir su ataque Y su ataque especial en un 30% A ver Una posibilidad de descongelarse y ejecutar su habilidad Pero mientras está congelado Defensa y defensa especial se reducen Abrumado Un golpe duro o sobrecarga de los sentidos Puede hacer que tu coromón se sienta abrumado Tendrás dificultades para concentrarse La posibilidad de causar un golpe crítico Baja en un 25% Y toda su habilidad necesitará el doble de PE Por suerte tu coromón se tranquilizará Pasados de 3 a 5 turnos Vale Sobre rasgos Después de trabajar muchos años Tiene diferencia Rasgos parecen ser resultados de pequeñas mutaciones genéticas Cada especie parece ser capaz de adquirir tan solo Un conjunto específico de rasgos Sin embargo no he sido capaz de identificar cada rasgo Para cada especie todavía Uno de mis experimentos decidí no evolucionar a alguno de mis coromón Para mi sorpresa descubrí que su rasgo había aumentado su eficacia Cuando además me salté su segunda evolución El rasgo mejoró aún más Estas mejoras de rasgos podrían ofrecer nuevas estrategias a los entrenadores Los coromón sin evolucionar carecen de algunas estadísticas Pero con estas mejoras de rasgo Lo compensan con creces Te aportan una ventaja sobre otras especies Con un rasgo diferente o sin ninguno en absoluto Y así concluye este libro Si hay una cosa que he aprendido es que necesitas variedad en tu equipo Algunos coromón son mejores atacando Otros mejores en combate indirecto La clave es encontrar el equilibrio Con su siguiente entrenamiento aprenderá habilidad nueva y poderosa Pero al echar un vistazo al arsenal de habilidades Veía que podía componer un arsenal más idóneo para esa batalla en concreto En mi segundo intento siempre derrotaba al rival con facilidad Mi coromón también podría hacer uso de su competencia de tipo Y es que si un coromón usa una habilidad de su propio tipo Hace más daño que al usar una habilidad parecida de otro tipo Por ejemplo Uno de fuego usa la habilidad de tipo fuego ceniza Se beneficiará de este efecto y hará más daño que un coromón de tipo normal Puede adaptarse a su entorno y aprender una habilidad que otro coromón de la misma especie no conozca He prestado atención a esos coromón porque puede ofrecer una ventaja enorme No tienes controlado el nivel de energía de tus coromón Cada habilidad consume PE y si se agotan tu coromón necesitará descansar un turno para recuperar Con estos consejos obviamente cualquiera de las dos será capaz de volverse más hábil Falta manual del clima Un gran impacto en el campo de batalla Las habilidades de tipo agua en lluvia enfrenen un 50% más de daño Mientras que las de fuego menos Ok Parece que los coromón no pueden recibir el estado de quemado bajo la lluvia por mucho que se intente Hermano esto está muy guapo Penumbra Apenas se podrá ver algo debido a la penumbra En esta sombría oscuridad no saben lo que les pasa Como resultado Todos los cambios de estado positivo se convierten en cambios de estado negativo Los coromón de tipo fantasma no sufren este efecto Tormenta de arena Podrán golpear más fuerte que nunca Su precisión y probabilidad de crítico me entrañan en una fase Nevada Todos los que no son de hielo tendrán un 5% de probabilidad de congelarse por el frío en cada ronda Los de hielo se benefician aumentando la velocidad Empieza a hacer demasiado calor aquí Me quedo sin energía Los coromón excepto los de fuego Un PA adicional Los de fuego necesitan 2 menos y reciben un 25 de aumento En su estadística más competente Y lo que es peor Tu coromón no puede enfriarse Los coromón ya no pueden ser congelados con este calor Estos son todos los efectos climáticos que he descubierto Chavales, vamos a llamearnos en la cara del otro Vamos hasta donde sé Me ha quedado todo claro Mi nemesis y Diego Parece que nos volvemos a encontrar Mientras estaba por ahí de aventura estuve estudiando Y ya tengo los conocimientos para la revancha ¿Quieres recubrar mis sombreros sabiondos? Oh no, voy a quedártelo Ya no me importa Es mi honor lo que está en juego ahora Entonces Diego, te reto de nuevo un duelo contra mí Desafío aceptado Pero ¿qué tendré si logro vencerte? Tengo esta gema de la pereza Del que estoy dispuesto a depredirme Si logras probarme tu valía Y bien, ¿qué dices? Estoy listo Es el espíritu, ya vamos ¿Cuántos pasteles PVM recupera una... ¿Cómo? ¿Cuántos PVM recupera... Bueno, 50 Muy bien Un coromón parálisis sufre daño cada turno Falso Tiene su velocidad disminuida Cuando tu coromón activa una nueva habilidad Nunca será capaz de volver a utilizar Falso Siempre puede cambiar su habilidad de activa Fuera del combate Los coromón de la misma especie Siempre tienen el mismo rasgo Sí ¿Cómo? Tiene el mismo conjunto de rasgos Ok Vale, un coromón congelado Tiene su defensa correcta Sufre más daño Cuando tu coromón activa una nueva habilidad Falso Cuando decide un coromón comer una fruta juba Cuando los PV caen por debajo del 25% Un coromón puede ser... Puede sufrir un quemado durante la lluvia Falso ¿Vale? ¿Qué hace una fruta mul? Recupera PV ¿Cuál es la puta fruta mul de mierda, tío? ¿Que no hemos leído lo de las frutas? ¿O me estás contando lo que me tengo que leer aquí? Manual De potencial De potencial De entrenador Que de verdad, me voy a tener que aprender a frutitas Colegas Restaura PE Juba Canul Mamma mia Pues me tengo yo que aprender aquí Los tipos de bandarina que hay Es el espiritu Cuando obtiene una nueva habilidad Falso ¿Vale? ¿Qué hace una fruta mul? Recupera PE Veo que conoces tus frutas Sufre daño cada turno Falso Se baja la velocidad ¿Qué cromón no sufre el fantasma? Los cromón de tipo fantasma ¿Qué habilidad causará más daño si la usa un toruga? Ceniza Porque es de tipo full Pide la competencia de tipo ¿Vale? El staff a favor ¿Cuándo decide un cromón comer una fruta juba? Cuando su vida cae por debajo del 25% Las de la misma especie siempre tienen el mismo rasgo Falso Tiene la probabilidad de hacer un rasgo dentro de un grupo de rasgos disponibles ¿Cuánto pastel? 50 ¿En qué afecta la condición veneno a un cromón? Hace perder PV Y PE en cada turno ¿Vale? No, no me lo puedo creer ¿He perdido? ¿Otra vez? Parece que simplemente no puedo vencer Te me quito el sombrero ante ti Aquí tienes como te prometí ¿Vale? Necesito tiempo para asumir mi derrota Volveremos a verlo Gracias por Tanto A ver Objeto Hombre, es que es 50% ¿Sabes lo que te digo? Vale, hito A ver El del día ¿No? Muy bien Pues nos vamos, chavales Muy bien Vamos al lío Vamos a por un mino ¿Vale? Para darse las notas a este A este de aquí Vale Muy bien, chavales Ahora nos vemos cuando aparezca uno ¿Vale? Muy bien Aquí lo tenemos Como no lo voy a pegar Porque lo voy a reventar Tío, esto lo capturo Cabeza dura Conservar No Sustituye a un miembro Ahora voy a por el Zully Vale, a ver No me disgusta ese Pokémon A ver Oh, ese es un adorable mino Con gusto intercambiaré Mi Busy por él Busy se ha unido a tu equipo Muchas gracias Por favor, cuida de mi Busy Por supuesto Busy está en buenas manos Tenía el mino a tragar Mi nuevo mino En el parque radiante Quizás nos veamos de nuevo Vale A ver No tiene Voy a por el que tenía Y Avanzamos Vale Esto quiere decir Que en el diario Tenemos Vale Ya puedo acceder a la torre energética O encontrar al titán Estoy cagao, chaval Estamos en Hayville Puerto de Woodlow Isla Donar Cueva Atronadora Es verdad Aquí hay la casa de Unnotas Que hay fruta Voy a coger el Pokémon Y voy a por ella Es Zully ¿Cómo que intercambiamos? Ah, bueno, sí Lo intercambiamos Intercambiamos Objeto Objeto Muy bien Me suena que era esta casa Pero que a lo mejor no es Bien Vale, pues como eso no está todavía Nos vamos a ir a la torre, ¿no? Como nos vamos a ir a la torre Bueno, voy a dejarme ese para el final Que me conozco yo las cosas Entramos Torre energética Bueno Bien Vale, aquí te dice que puertas se abren Perfecto Pastel De puntos de energía Cuando te dan tantísimo consumible Malo que te cagas Espérate Fruta, vaya Cualquier efecto negativo Qué bien A ver, son entrenadores Anda, otra cobaya Bueno A ver Paterby Sobrecarga Bueno A ver cuánto le quito No está mal Pues yo es que cambiaría ahora No creo que me quite 42 con nada, ¿verdad? Esa ha quemado Me ha quitado Me ha quitado Más rápido Más rápido que yo Me ha Me ha La verdad es que me ha quitado casi 40 de vida Bueno, más Así palma El de Haco Te placo Es Zully Bien Lampire Qué guapo Tierra y corte Vale 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 La baja la defensa Y a mí también me la ha bajado Y no sé Me la voy a jugar Vale No, ya no me la voy a jugar más Por si me hace el ataque eléctrico No me va a quitar nada Correcto Y ahora yo Golpe relámpago Encima crítico Guau Ha despertado parte de su potencial Vamos a ver Vale Vale Bien Ripcord A ver Buenas estadísticas Y este Uy Este Tiene pinta de tocho Ese Eso ha sido Educativo Vale A ver La hostia que me ha dado Solo la sello Vale Dar objeto Todo el atacante Hostias La roca del rey Perfecto Pero perfectísimo Vaya Desplazarse por aquí Con toda esa puerta Agobiante Aprovecharé cualquier distracción Posible Proponente envía A Toruga Vale Vale Baja la defensa Veniza Veniza Vale A ver si le diera Más de uno Bien Vámonos Así sí El ataque El ataque Uff Es verdad Es verdad Uff Es de agua Los ataques de fuego Hacen menos Y a mí me hace más daño Por lo tanto ¿Qué es lo que le vencía Al agua Hielo O el siniestro O el eléctrico El Zully está tocado El Zully está tocado Posiblemente te mejora Especial Especial de defensa Especial Amigo Ahora te ha buffado Otra vez Crack No da mucha experiencia Pero bueno Mostrar detalles de la evolución Fuego interno Si no lo evoluciono Tiene una llama interna Además recibe 50% menos De daño De habilidades De hielo Esto posiblemente Me la sude ¿Vale? El cromón Tiene una llama interna Que arde Con tanta fuerza Que impide Estupendo Estatística Sube la defensa Sube el ataque Sube el ataque especial Quiero ver la evolución Hostias Que hunde Este es un escarabajo Erco Gua chaval Que guapo hermano Dios A ver El patter beat Este Vale Debe ser normal ¿No? Ya pegué un viaje Con esto Que lo voy a dejar De hecho bicarbonato Cuidado que somete De un golpe Chaval Esto no me ha ayudado A relajarme Uff Ya chaval Evolución He cambiado A David Silva Por ¿Quién he metido ahí? Ah El Lunarup Ese Pastel Que le voy a dejar ¡Vale! La I, ¿dónde está la I? Vaya folladero, tú Vaya folladero Mis compañeros me han encerrado aquí dentro para gastarme una broma ¿Cómo salgo de aquí? Díbelo a mí Ah, me lo va a preguntar a mí Vale, para tervita Vale, cuidado con él, bien Perfecto Astena ha despertado, vale A ver Es que No, no, no Todo, no, todo ahí no Caminante oscuro, ataque al objetivo de la sombra Para un 20% dejar el objetivo abrumado Bueno Desaspera dura y se mete en todas partes No me atrevo a dejar a este Por lo tanto, de garro Para adelante Oye, hasta, amigo No, es que, hermano, parece un mocarro Dios, crítico encima Al menos ahora puedo salir de esta estancia F-Fenix Pastel Pastel He abierto la G Vale Mi compañero ya debería estar aquí Me está dando hambre ¿Se habrá perdido? Vamos a enfrentarnos para pasar el tiempo Solo uno, bueno Uy, encima potente Minas electromagnéticas Vale, eso es como una espúa Vale Hasta que ha bajado, me da igual La precisión también ha bajado, amigo Hasta luego Bien, nivel 19 Entrenamiento ágil No, no la voy a activar Para qué Vaya ataque especial Y defensa especial No, no la voy a la vida Mi compañero se ha perdido Y yo he perdido Habilidad instantánea Triturado ¿Dónde está? Siniestro No puede aprender ¿Pero cómo? ¿La conoce? Vale A ver Dejadme chequear una cosa Porque Que este no sepa pegar bocado Me parece una locura Entre tú y yo Vale A ver Prefiero Antes que tener Esto Tener epifanía Tener epifanía Cien por cien Ahí me cago en todo Antes de tener esto Tengo epifanía Cien por cien Y ahora Hecho para atrás El ripcord Resumen Aquí Antes que tener Perdón Me he equivocado Antes de tener picad Me cago en los Antes de tener picadura Triturado O sea Es una locura Es que yo ahora me hago un equipo Que flipa Aquí Es que tengo Tengo buenos ataques Aquí Mordisco A ver Sabe triturado No Sabe mordisco Capoteo Aerodinamizar Para el caso Me da igual A ver Resumen Esto que hacía Hipnotiza Convirtiéndolo En somnoliento Ella ha visto Lo que hace Somnoliento Prende fuego Al objetivo Causando una quemadura Mordisco Venenoso Y hace que Mordisco Venenoso Cuidado Es que Mordisco Venenoso Va para adentro A ver Electrizar Como te Ya está Ya vale Estamos Ready PFR Fénix Cartel Vamos a ver Hace poco he comenzado a trabajar para Luxor Y ya me he vuelto a perder Necesito distraerme Bueno Vale Ok Ya sé a quien tengo que sacar Empieza a sentirse 6 Chalao Aumento mi defensa Me ataca Se hace daño Muere Y para el siguiente Tengo la defensa a aumentar Y se me quita ya mismo el abrumamiento Este Buah Viento o agua Deleteado Necesito que se me quite el abrumamiento Necesito que se me quite el abrumamiento Ya no se sienta abrumado ¿Verdad que no? Está muerto No Dios Es 8 Sorpresa cristalina Me esperaba algo peor La verdad Me curo algo Bien Dice el fin Bueno Hostia Que guapo Equipo Vale Descansamos Voy a quitar un cacho Lo voy a matar Que guapo Es para ti Este está ya Muy pa' pelea Y he perdido De nuevo Está ya Muy pa' pelea El absten Y aquí tenemos No le he visto El guantelete Vaya hombre Deja que analices Tu técnica de combate Coño John Terry Vamos a ver Pibli O sea Ha salido el peor Ha salido el peor Menos más que se la comí Iba a darle yo Un pastel ahora Pero bueno Mejor así Se muere Bien Perdón Ah bueno Claro Especial Eso Vale Está muerto Ya Y voy a cargar este Y dejamos el capítulo Por aquí Vale A ver Voy a dejarlo así Un numerito Más o menos Tiene unas estadísticas De loco Es Uli también 29 de ataque 40 de ataque especial Va a ser Tierra necesito Así que equipo Si si Endurecete Que te va a caer Lo harto Una Aguanta Bien No es un pokémon Muy físico Ya lo sé Es bastante más especial Entonces Los derribos Esto A lo mejor Un poco eficaz Pero me ha pegado Una buena Un buen viaje Tiene mucha experiencia Es segunda evolución Ahí lo tenemos Bien Es que esté muy equilibrado Análisis completado Vale A ver Vamos a hacer una cosa Chavales Dejadme que revise A ver Quién va a ser El pokémon principal Pero por qué objeto Tiene este Dar objeto Y le voy a dar A ver Fruta Jugana Me quedan Solo me queda una Yo la voy a jugar ¿Dónde está la juta? Vale Vale Está allá arriba Madre La que puedo yo liar Aquí ¿A dónde está la A? Pero Ahí está la E Ahí está la J Ah Por favor Madre mía El follaero A ver si acabó esta zona O has oído lo que le pasó a Tomás Necesitamos entrenar Y preparar Y preparar Suponente envía a Mino Vale Mino contra Mino Vale Ahora puede ser que lo mate Tengo motivado ahora Por lo tanto Soy un bicharrac Ha despertado parte de su potencial Y encima de todo Voy a ser una Voy a estar Una pilla Ya está estopillado Y me voy a meter tres de ataque Ahora Vale Plumón Este va a volar Le voy a pegar uno de estos Está muerto El momento en el que le de ahora Está muerto Esto 37 de ataque Ah no perdón 40 de ataque 37 de velocidad Inmotivado Nada Proba Ha reventado Hijo Es que ha durado mucho Ese Hoy tu equipo Había entrenado Lo suficiente Pero tú mira A ver Ay dios mío La D Tío ¿Dónde está la D Ahora? La A No Si La A ¿Dónde estaba la A? Bueno Al menos saben que El Que si no Que si no lo ponían así De sencillo Hasta lo guapo Iba a acabar la N Vale Pues chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Hasta luego Chau Gracias por ver el video.